Presentamos al Padre Ariel, un nuevo cura párroco que se incorpora a la grilla de Simplemente Corrientes. Hola, muy buenas tardes. Yo soy el Padre Ariel Weyman. Soy párroco de la parroquia Nuestra Señora del Valle, ubicado en el Pirayuí. Y también más asesor de lo que es la Pastoral de Juventud de la Arquidiócesis de Corrientes. Y bueno, quería compartirles algunas experiencias en algunos programas. Y hoy más concretamente la experiencia de Río de Janeiro. Hace meses atrás se hizo en Río de Janeiro la Jornada Mundial de la Juventud, en donde el Papa convocaba a jóvenes del mundo entero. Y Corrientes no estuvo ajeno a esto. Y entonces una delegación de casi 500 jóvenes participamos de lo que fue la Jornada Mundial de la Juventud. Una experiencia inolvidable. Inolvidable. Realmente uno ahí descubre que la juventud tiene muchísima vida, que no está perdida, que simplemente hay que saber encender las chispas. Los jóvenes, la mayoría de los jóvenes, se tuvieron que pagar el pasaje. Vendían pastelitos, chipacitos, limpiaban patios, hacían un montón de cosas para pagar su propio pasaje. Y no se iban de un viaje de placer. Ya la misma dinámica de la jornada hacía que tengan que vivir una experiencia propia de una peregrinación. Así que un 20 de julio partimos de aquí de Corrientes. Esa delegación fuimos ocho colectivos. Y después de casi un día y medio y un poquitito más de viaje, llegamos a Río de Janeiro, llegamos al lugar donde nos íbamos a encontrar con el Papa. Realmente en esa vivencia vivimos de todo, porque creíamos que iba a ser lindo los días, tuvimos lluvia todos los días. Nos teníamos que levantar muy temprano a la mañana, a las seis de la mañana ya nos teníamos que levantar. Nosotros estábamos alojados a tres horas de lo que es los actos centrales, nos teníamos que duchar de noche con agua fría. Había un montón de situaciones que no eran para nada agradables ni como un viaje de placer. Teníamos que dormir en el piso, con bolsa de dormir, quizás todos apretados. Y los jóvenes, todo eso, que para una persona adulta puede ser algo incómodo, traumático, sobre todo si hace frío, para el joven irradiaba alegría, irradiaba alegría. Y volvió realmente entusiasmado. Entonces uno dice realmente esto revitaliza la juventud. Así que fue una experiencia hermosísima. No hubo falta de que se grave, porque las palabras del Papa se han grabado a fuego en nuestros corazones. Nos ha movilizado mucho a hacer cosas para los demás, a estar más presente en los hermanos, en las periferias, en los hermanos que más necesitan. Así que fue una experiencia hermosísima. Hermosísima. Nosotros podemos decir realmente que la juventud no está perdida. Ahora se nos ha anunciado que para el 2016 se va a hacer la próxima jornada mundial en Cracovia. Y quizás uno dice, uy, pero ya perdí la oportunidad porque si no lo vivía en Río ya perdí la oportunidad. No, todavía estás a tiempo. Falta para el 2016 y si se te anuncia ahora es para que ya te vayas preparando y para que también tengas la oportunidad de vivir esto que es único y especial y hay que estar ahí para saber lo que realmente significa. Así que, bueno, mi mensaje es justamente dejar en claro que la juventud tiene muchísima vida y me alegro por ello. Y quienes no tuvieron la experiencia de Río de Janeiro, bueno, los esperamos en Cracovia 2016 que para el joven no hay nada imposible.